Gennedy Cruz estaba con nosotros acá. Gennedy, qué bueno tenerte por acá. Me gusta cuando tú me dices Gennedy Cruz. Me siento más en confianza. Es que el chico y yo, mira cuántas veces lo hemos dicho. Oye, en serio, chico. Pero oye, que lo que pasa, lo encuentro como más sensual, Gennedy. Bueno, Gennedy. Sí. ¿Cómo te conocen en la radio ahora ya, entonces? Gennedy Cruz. Sí, Gennedy Cruz es más fácil. Tú sabes que yo hasta cambié a mi usuario porque Gennedy Cruz, Gennedy Cruz, es un poquito más difícil para que la gente pueda, sí, encontrarme. Ok. Entonces, estás ahora en amor. 93.1 Amor, bachata y más. ¿Qué está pasando ahí? Está pasando una maravilla, una bendición en mi vida. Encontré esta oportunidad en la radio en la ciudad de New York y bueno, yo la hice mía. Ahí estoy aprovechando al máximo, dando lo mejor de mí como siempre. Sí. Tú sabes que a mí y al público que te sigue nos encanta tu voz. Ay, gracias. O sea, nos encanta esa dulzura, pero esa fortaleza en la voz a la vez. ¿Qué horario tienes ahí? De 3 a 7 de la noche, pero en primera instancia entré a cubrir un maternity leave, unas vacaciones. ¿Maternity leave? Exactamente, unas vacaciones de embarazo. Ya. Puedo decir que caí en gracia o que hice mi trabajo muy bien. ¿Y tienes calidad? Bueno, gracias, que hice mi trabajo muy bien. Al parecer ahí también lo consideran así. Entonces, me quedo siendo parte de la familia cuando retorne a los Estados Unidos, específicamente allá en New York. Sí. Van a reubicarme o no sé a quién van a reubicar, pero ahí estaremos nuevamente. Atención. Vamos a seguir haciendo radio en New York, representando Santiago Villavásquez, que es mi pueblo, representando la República Dominicana. ¿Quién es de Villavás que es? ¿Quién? ¿Quién? No, ninguno es. Somos ibaeños todos. Ahí sigue. A mí no me vengan, que yo no los conozco todos ustedes. Conmigo no vengan. No, tranquilo, tú eres mi hermano. ¿De acuerdo? ¿Qué te parece si seguimos celebrando aquí en el estudio? ¿Y de qué manera?